Un armario bonito, armario amplio, el huésped con barba afeitada, huésped se toca, el otro cuarto, la cama, el espejo, la cama, es bueno, el pasillo, el apartamento otro, el salón, siempre durmiendo, Siempre durmiendo Aquí el tonto del culo Ni casa, aquí están La mesa de las comillas La bárbara La sumito La leche De Jorge Torguey Le recoge Le vacanzo y le butano El huéspedo afeitado La cara afeitada Deja de tocar Le fregadera ¡Oy! ¡Venga, chica! ¡Es bueno! ¡Rey de un castillo! ¡Rey de un castillo! ¡Tú haces esto! ¡Tú haces esto! ¡Rey de un castillo! ¡Rey de un castillo! ¡Rey de un castillo! ¡Venga, chica! ¡Ele! ¡Ele huéspedo afeitadito! ¡Es bueno como el culito de un bebé! ¡Ah, culo! ¡Ele huéspedo si quiere aquí dormir porque bebe mucho! ¡Libert no es el que más bebe de casa! ¡Ele san! ¡No es el que más bebé! ¡Tú haces esto! ¡Muy bien, chica! ¡Muy bien! ¡No es el que más bebé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video